Baúl, te lo recuerdo Que bella noche la de San Juan, en Huaytacama suelen pasar Mi cuyo quita me ha de esperar, con su boquita ya con colín Cinco mentirosas de llevar, y un otro móvil para pasear Y ahora la grita le vengo a que el día de antes se haya gritar Baúl, te lo recuerdo Baúl, te lo recuerdo Mientras la fiesta llegando avanza, el de la colonia también irá En caravana hemos entrado, todos cantando a nuestro San Juan Compa de César o Peste Mar, nunca un castillo para empezar El Nachi Caixa no queda atrás, por la feria hasta se lleva Baúl